Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, fue declarado culpable este martes por ocho cargos de fraude tributario y bancario, después que un jurado dijo que no logró consenso en otros diez cargos en su contra. Tras casi cuatro días de deliberaciones, el jurado encontró culpable a Paul Manafort por dos de nueve cargos de fraude bancario, cinco cargos de fraude tributarios y una de las cinco acusaciones por no revelar cuentas bancarias en el extranjero. El juez de S. Ellis declaró la nulidad sobre diez de dieciocho cargos, después de que el jurado le dijo que no pudo alcanzar un veredicto. El juicio a Manafort, un veterano operador republicano, es el primero derivado de la investigación del juez especial Robert Mueller sobre el rol de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016. Los cargos son en gran parte por conductas anteriores a su trabajo en la exitosa campaña de Trump. Los fiscales acusaron a Manafort, de 69 años, por no declarar 16 millones de dólares que obtuvo como consultor para políticos prorrusos en Ucrania y luego mentir a bancos para obtener préstamos por 20 millones de dólares, una vez que lo obtenido en dichas asesorías se le acabara. Aunque Trump ha buscado minimizar sus conexiones, Manafort trabajó por cinco meses en la campaña presidencial que llevó al republicano al poder, tres de ellos como jefe. Así que uno de los colaboradores de la campaña de desconcatenado Trump es un verdadero delincuente, era de esperarse. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.